Presidente, una foto, una foto Presidente, una foto con la musga Un ladito, mi amor Un ladito, un ladito Un ladito, un ladito Un ladito, un ladito, un ladito Por favor Gracias, presidente Queremos una foto Un ladito, un ladito Ayúdenme nada Para que pueda regresar, por favor De ladito Y ahí va a ser una foto De ladito De ladito Y va pasando Aquí hay una persona Cuidado porque hay una persona Discapacitada aquí Ayúdenos para que pueda saludar a la niña Por favor Ayúdena, por favor Ayúdenos para que pueda saludar a la niña Señora ¿Por ahí? Sí Ayúdenos para hacer No, por favor Hay que seguir aturando Cuidado Cuidado ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No hay como usted, no hay otro que sana como usted.